Yo sé que te vi por primera vez, quedé enamorado de tu sonrisa Cuando vi tus ojos por primera vez, fue tanta la emoción que sentí en mi corazón Quiero ser el dueño de tus latidos, de tus besos prohibidos Y abrazarte al dormir, despertar y hacerte feliz Tú me das calma y me enciendes a la vez Ya no sé qué puedo hacer, si solo pienso en ti No puedo alejarme de ti, porque todo está perfecto